Hoy el destino decidirá por mí Qué desengaño que nos tocó vivir Otra vez hay alguien más que yo buscando la verdad Quizás aprenda y ya no caiga más Si doy la vuelta, evitaré el final Por dentro me derrumbó Oculto mi dolor y cierro el corazón Yo must go home Yo must go home Rompiéndome por dentro Muriéndome en silencio Sin perder el control